Problema 30 del examen quinto es una terremia chachapoyas. Indicar la sumada de las cifras luego de resolver esta expresión. Bien, tenemos este número, mira, la raíz cuadrada de este número. Pues vamos a restarlo ya. 9 menos 8, ¿cuánto sería? Si uno que vendría a ser, en este caso, vendría a ser 1. 8 menos 6 vendría a ser 2. 7 menos 4 vendría a ser 3. 6 menos 2 vendría a ser 4. Y después copio lo mismo que está aquí. Listo. Mira, en realidad, si tú sabes la parte teórica, esto lo vas a hacer rápido. Pero vamos por acá, mira, ¿qué pasaría si yo tengo un 11 al cuadrado? 11 al cuadrado es 121. Si tú tienes un 111 al cuadrado, ¿cuánto sería? Esto sería 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y si tú tienes, por ejemplo, 4 unos al cuadrado, ¿esto cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ah, mira, ve. Si tengo 3 unos al cuadrado, se va hasta el 3. Si tengo 4 unos al cuadrado, se va hasta el 4. Y luego disminuye, ¿no? Luego disminuye. Por lo tanto, chicos, mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5. Se va hasta el 5. Si se va hasta el 5, dime cuántos unos serían. ¿Cuántos unos serían? Claro, sería 5, sí o no. Ahí está y todo al cuadrado. Se va él con él y te queda cuánto. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya está desarrollado. Aquí te pide indicar la suma de cifras. ¿Cuánto vendría a ser la suma de cifras? Vendría a ser 5. ¿Qué clave sería? La clave de D. Deja tu like. ¿Cuánto vendría a ser la suma de cifras? ¿Cuánto vendría a ser la suma de cifras? ¿Cuánto vendría a ser la suma de cifras? Gracias por ver el video.